Música 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 Yo traigo un guito ladero que me hace ver si quiero para cantarte marinas Paisaje de soñación que te ha regalado Dios, que te alas unes la vida Por eso cuando me canto, por eso cuando me canto traigo el olor del mar tranto y el colorido de tus flores Se viente que tus mujeres con las rosas y claveles el llano de mis amores Linda marinas, tierra llanera, camino de barba y sol Cuando se pinta, más bella, siempre la tarde Cuando mancha el paisaje, pinceles y una redón Linda marinas, tierra llanera, camino de barba y sol Cuando se pinta, más bella, siempre la tarde Cuando mancha el paisaje, pinceles y una redón Música Música Música